Este programa es presentado por AnyLab Test Now Draw Realizamos cualquier tipo de examen sin necesidad de récipe médico Hoy teníamos la noticia de la flexibilización en diferentes rubros en cuanto a las relaciones de Estados Unidos y Cuba específicamente en el tema de poder exportar para acá, para los Estados Unidos diferentes rubros entre ellos medicina y otros activos de la isla Estamos conversando con Luis Zúñiga quien es analista cubano quien fue preso político del régimen de los castros y yo le dejaba en el segmento anterior un punto a quienes han dicho que bueno, si en 50 años no ha funcionado el tema del embargo y de esa mano dura que ha establecido el gobierno de los Estados Unidos en contra de los castros y que de alguna manera le ha permitido ser como ese escudo que todo lo malo que ocurre en la isla es culpa de los Estados Unidos por el embargo económico pues se ha venido haciendo este tipo de cambios es decir, que hace más de un año se han generado este tipo de flexibilización y que ha hecho que la gente no dependa directamente del gobierno de los castros que se genere amplitud en algunos puntos de las comunicaciones entre ellas el internet, el tener mayor comunicación a través de los teléfonos celulares y que todo esto son rendijas importantes para poder penetrar dentro de lo que tiene que ver esa semilla de la democracia en la isla ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con todo esto? Totalmente desacuerdo Nada de esto, todo esto son fantasías ¿Nada ha mejorado señor? Nada ha mejorado, al contrario, ha empeorado y ahí está la cifra la cantidad de detenidos 8 mil 8 mil detenidos hasta ahora O sea, los detenidos porque la gente se ha ha salido más a las calles a protestar o porque el régimen simplemente le ha dado por apresar a más personas No, no, porque como la situación se ha puesto cada vez peor ha forzado a la gente ya en su ira a protestar por ejemplo, hasta ahora no han llevado ningún tipo de ayuda las personas que sufrieron los embates del huracán Matthew no han llevado nada ¿Qué tienen que hacer esa gente? ¿Salir a la calle a protestar? O sea, el tema de las protestas no es porque se ha generado un tema de semilla democrática en las personas No, claro que no porque ha empeorado la situación Absolutamente Absolutamente, ha empeorado todo ¿Qué beneficio ha traído para el pueblo de Cuba estas medidas, estos cambios que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos? Cero, cero Al contrario, menos Si vamos a ponerlo en términos matemáticos en vez de decir cero, teníamos que decir menos 10 menos 10, porque más arrestos más persecución menos posibilidades menos de todo menos de todo que los cubanos pueden tener un telefonito ya eso era prácticamente incontrolable además, es un negocio El tema del internet el tema de tener comunicación No, internet no en Cuba no hay internet En Cuba hay intranet ¿De tener más puntos para poder conectarse a nivel de wifi en cuanto al internet? Para aclararlo así Una internet controlada con filtros que usted no puede incluso ni hablar ya en los teléfonos le prohíben a usted tienen toda una serie de palabras Derecho humano, democracia, libertad, exilio Cada vez que usted mencione cualquiera de esas palabras se bloquea la llamada Ahora señor Zúñiga según lo que usted me está señalando y partiendo de la premisa en la que usted dice que durante este año y algo de flexibilización no ha habido ningún tipo de beneficios para los cubanos ¿Con qué fin se siguen generando ciertas medidas que puedan flexibilizar el acuerdo comercial entre los Estados Unidos y Cuba? Desde su punto de vista Claro Y fíjate que no es mi punto de vista estoy hablando de hechos y usted lo sabe que es periodista En periodismo hay noticias, información y opinión Yo no estoy poniéndome opinión estoy diciéndole de hechos Ahí están las cifras de los arrestados Ahí está el número de cuentapropistas que hay en Cuba Ahí está la cantidad de personas que se escapan y se tratan de ir al país como ha aumentado la cantidad de personas que tratan de irse de Cuba ¿Por qué ha mejorado las cosas? La gente se va Ha aumentado Ahora, hablando de hechos hay quienes se han sentado aquí dentro de otro punto de vista muy diferente al que usted tiene y dice Bueno, obviamente hay un miedo a que este tipo de flexibilizaciones acabe con ciertas leyes que le dan beneficio a los cubanos cuando llegan aquí Fíjense, copio mojado el tema justamente de hacer un ajuste de estatus cuando llegan acá y la gente se desespera y necesita salir de la isla ¿Qué responde a eso? Eso es falso totalmente Ese concepto es equivocado Y se debe decir Si las cosas mejoran la gente no se va La gente se va porque las cosas no mejoran al contrario porque las cosas empeoran Así que ese concepto no se sostiene bajo ninguna premisa De que la gente se va porque se va a quitar la ley de ajuste Mentira La gente se va porque no hay posibilidades no hay oportunidades y las expectativas tan grandes que se levantaron en Cuba que se crecieron en Cuba cuando dijo restablecimiento de relaciones diplomáticas y la gente dijo Bueno, va a haber normalización de muchas cosas Nada pasó Por eso es que sigue aumentando la inmigración y la gente se sigue lanzando para irse de cualquier parte Hay un punto que a mí me gusta aclarar porque definitivamente los que no son cubanos no entienden esto La política hacia Cuba no ha sido la misma por 50 años Eso es mentira O sea, es falso Falso totalmente Es decir, que se ha errado durante 50 años y está tratando de rectificar No es mi opinión Yo voy a hablarle de hechos En el año 1978 el presidente de los Estados Unidos Carter inició un acercamiento con Cuba estableció relaciones consulares abrió la sección de intereses permitió el viaje de cubanos americanos a Cuba Luego, como no dio ningún resultado en respeto ni en derechos humanos en Cuba el presidente Carter lo cortó Después vino el presidente Clinton y amplió eso y levantó parte de las sanciones a Cuba permitiendo comercio de medicinas y alimentos permitiendo el envío de remesas a Cuba Tampoco funcionó no hubo ningún cambio en Cuba y el presidente Clinton lo cambió y lo paró y ahora lo está haciendo Obama y tampoco va a resultar Desde su punto de vista hacia dónde deberían ir justamente las salidas para ayudar al pueblo cubano Creo que me están indicando que tenemos llamada Vamos a atenderla y seguimos hablando Aló, muy buenas noches Buenas noches Yusy, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? Yo soy de Jaya Lía Yo soy venezolano Zúñiga Adelante Yo te entiendo Viviendo la realidad que estamos viviendo nosotros yo te entiendo la posición o los hechos que usted dice que no es su opinión sino sus hechos Yo lo entiendo todo lo que usted dice El asunto es que su posición la manera como usted quiere combatir esa tiranía no dio resultado por cincuenta y algo de año Fidel gobernó todos esos años Entonces vamos a darle el beneficio vamos a darle el beneficio todavía estas medidas este señor hizo esta apertura y lo que tiene son un año y tantos y meses de haber iniciado y ese es el problema también tiene que haber un acuerdo tiene que haber un contrapeso dentro de Cuba que tienen que movilizarse tienen que empezar a organizarse también en ese sentido para que todo engrane y a lo mejor se le va a ver más beneficios más rápidos más reales Muchísimas gracias por participar a través de nuestra línea telefónica Es parte de la pregunta que dejaba allí en el tapete ¿Qué le responde? Lo que le he dicho si hubo anteriormente intentos de este tipo usted está hablando el embargo mire señor lo único que se ha hecho en la ley del embargo que se ha cumplido ha sido simplemente no extender crédito no se ha aplicado ninguna de las otras premisas del embargo de que los barcos que entraran al puerto de Cuba tenían que estar seis meses sin tocar un puerto en los Estados Unidos que no podía comprarse en los Estados Unidos ningún producto ningún equipo que tuviera níquel cubano que no podía comprarse ningún producto que tuviera tabaco cubano no podía comprarse ningún producto que tuviera azúcar cubano y eso nunca se ha cumplido por favor la ley del embargo nunca se ha implementado ¿Hacia dónde va entonces las posibles soluciones? Nuevamente llamada la atendemos y seguimos conversando Aló muy buenas noches Aló buenas noches Adelante su nombre Sí Felicidades por el programa mi nombre es Julio yo quiero decir una cosa el asunto del embargo ya se ha hablado en otras ocasiones que el embargo del pueblo cubano es el sistema igual que en Venezuela ahora en Venezuela no hay ningún embargo y miren cómo está Venezuela que está ese sistema pero además de eso quien controla todo en Cuba es el gobierno todos esos negocios que muchos pretenden aquí que van a ayudar al cubano todos esos negocios están en manos de los militares y del gobierno cubano todo en Cuba es del gobierno el ron el tabaco todo o sea que es ayudar al gobierno perpetuar al gobierno y el cubano va a seguir en esa situación sin cambio ninguno sin mejoría ninguno esa es la realidad no hay nada no hay nada que agregarle a lo que lo dijo lo dijo bien claro y es así desafortunadamente hay otros que no conocen la realidad cubana y por eso no entienden la realidad de Venezuela hacia donde van las salidas entonces desde su punto de vista lo que ha evaluado desde su perspectiva y lo que ha señalado que durante todos estos años no solamente ha habido una sola visión a la hora de tratar el tema Estados Unidos y Cuba hacia donde deberían ir las posibles soluciones señor Suñiga mira la solución para el pueblo cubano la solución del pueblo cubano está en manos del pueblo cubano eso estamos claros y por lo menos está allí de la mano con el presidente Obama la solución es la protesta es el enfrentamiento al régimen en todos los aspectos sociales y políticos y demostrarle al régimen de que no puede contar más con esclavos como tiene al pueblo de Cuba esclavizado o sea que definitivamente la solución está dentro del pueblo cubano la protesta y la demostración en contra del gobierno como están haciendo varios sectores de Venezuela si no van por ese camino les adelanto fracaso garantizado gracias señor Suñiga por acompañarnos el día de hoy Ereloy Suñiga quien es analista político cubano fue preso por parte del régimen de los Castro conoce la situación dentro de Cuba y obviamente queríamos el día de hoy conocer su punto de vista sobre esta flexibilización que ha generado el gobierno de los Estados Unidos con respecto a estas relaciones bilaterales hacemos pausa ya venimos con más de Dígalo Aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!